Hola amigos, hoy quería contarles sobre el origen de los insectos, pero antes mostrarles esta belleza. Es una chincha asesina con 50 millones de años. El insecto es diminuto y su cápsula genital, similar a un grano de arroz, está inusualmente bien conservada. Descubierto en el año 2006 en la cavidad de una roca en la formación del río verde colorado en Estados Unidos, el fósil se partió en dos mitades, desde la cabeza hasta el abdomen, fractura que también seccionó el pigóforo o zona genital y que sirvió a un traficante de fósiles para vender el insecto a dos coleccionistas diferentes. Con el tiempo, los investigadores localizaron ambos fragmentos y los unieron para el estudio. Para los investigadores fue muy útil ver los genitales del insecto porque esto permite determinar el lugar que ocupa en el árbol de la vida y es que las especies se suelen definir por su capacidad para aparearse con éxito y las pequeñas diferencias en los genitales pueden dar lugar a incompatibilidades sexuales que con el tiempo pueden facilitar el surgimiento de nuevas especies. Poder ver las finas estructuras en los genitales internos de un fósil es una rareza, ya que normalmente solamente se obtiene este nivel de detalle en las especies vivas. Este hallazgo sugiere que este tipo de chinche es unos 25 millones de años más antiguo de lo que se creía. Hay alrededor de 7.000 especies de chinches asesinas descritas pero solamente se conocen unos 50 fósiles. Sin embargo, este no es el más antiguo de los genitales de bichos fósiles descubierto. Los genitales de artrópodos más antiguos conocidos son de un tipo de insecto llamado cosechador que tiene entre 400 y 412 millones de años. También hay numerosos insectos fósiles conservados en ámbar del periodo cretácico con genitales preservados pero es prácticamente inaudito que los genitales masculinos internos se conserven en compresiones carbonosas como la de esta muestra. Los artrópodos ya estaban presentes en el periodo cámbrico en Burgesshale. Partiendo desde ancestros marinos, las faunas de Ediacara y de Burgesshale, los artrópodos ocuparon la tierra junto con las plantas hace 450 millones de años. El artrópodo fósil terrestre más antiguo que se considera relacionado con el origen de los insectos y que guarda mucha semejanza con los miriápodos o mil pies se remonta a 420 millones de años. Durante los siguientes 50 millones de años vivieron insectos terrestres no voladores que llegaban a su estado adulto sin metamorfosis. En tanto, las plantas ya mostraban casi todas las líneas taxonómicas que llegaron hasta el día de hoy. Siendo las plantas la base de la pirámide alimentaria y las formadoras de hábitats, podemos suponer que su desarrollo evolutivo precedió en tiempo y diversidad a la vida animal. Los primeros insectos voladores aparecen aproximadamente hace 400 millones de años en el Devónico, siendo los primeros animales en adquirir dicha capacidad. El fósil más antiguo que indiscutiblemente pertenece a este grupo es Rinyognata irsti, encontrado en Escocia, cuya edad se estima entre 407 y 396 millones de años. Desde entonces las condiciones climáticas cambiaron muchas veces y con ellas la diversidad de insectos. Hay una gran duda, el primer insecto fue herbívoro o carnívoro. En realidad esta pregunta apunta a comprender cuáles eran las fuentes de recursos y la dinámica de los ecosistemas en el silúrico. Una posibilidad es que los insectos ancestrales acompañaran a las plantas en la colonización de la tierra alimentándose de ellas, entonces habrían sido herbívoros. La otra alternativa es que hubiera artrópodos que vivían en el agua y en la tierra, habitantes de las orillas, que usaban las costas para depositar los huevos. Esto habría favorecido a una primera generación de insectos carnívoros que cazaban a los peces y pequeños anfibios y que posteriormente utilizaron también a las plantas en su alimentación. Pero sin dudas en el devónico ya se puede observar un ambiente ecológico con una cadena trófica compleja con insectos herbívoros, carroñeros y carnívoros. Uno de los primeros fósiles conocidos es Devono hexapodus que vivió hace unos 400 millones de años y alcanzó una longitud de 7,5 centímetros. Este organismo marino, claramente segmentado, muestra especialización en los tres pares de patas delanteras y sus mandíbulas se hallan bien desarrolladas. Sin embargo, retenía numerosos segmentos en el abdomen que todavía tenían patas. La fertilización de los huevos era indirecta porque se realizaba dentro del agua. Su sistema genital externo estaba muy simplificado. Heterocrania parece estar más cerca de los insectos modernos. Era mucho más especializado. Este artrópodo carnívoro vivía en un ambiente mixto cerca de charcas. Tenía 17 segmentos con 10 pares de patas. A los insectos modernos, que muestran características primitivas, se los agrupa en el orden Archeognata, que significa mandíbula antigua. Se conocen arqueognatos desde inicios del devónico. Estos insectos estaban incapacitados para el vuelo y tenían fertilización indirecta, es decir, que no estaban en condiciones de copular. Los ojos estaban muy desarrollados y ubicados en lo alto de la cabeza. Los primeros insectos voladores están relacionados con las actuales libélulas, el orden Odonata. Lograron su máxima diversidad entre el carbonífero y el pérmico. Las libélulas estaban obligadas a mantener las alas desplegadas todo el tiempo, una limitación importante a la hora de protegerse de los depredadores, en especial aquellos veloces o con lenguas protáctiles. Las primeras libélulas poseían piezas bucales chupadoras y eran herbívoras. Un emblema entre estos primeros insectos voladores es Meganeura, que con 300 millones de años, es un pariente temprano y superficialmente semejante a las libélulas actuales. Con 75 centímetros de envergadura, Meganeura se ubica entre los mayores insectos conocidos. Probablemente se alimentaba de otros insectos y pequeños anfibios. Meganeura tenía apéndices adicionales a las libélulas actuales, los cuales probablemente eran utilizados para la unión del macho y la hembra durante el apareamiento. En tiempos paleozoicos vivieron insectos realmente grandes, por ejemplo las grandes cucarachas que alcanzaban los 30 centímetros. Los terigota o insectos alados sufrieron una radiación evolutiva significativa durante el carbonífero, mientras que los endoterigota o insectos con metamorfosis completa sufrieron otra igualmente importante durante el pérmico. La mayoría de los órdenes existentes de insectos se desarrollaron durante el pérmico. Muchos de los grupos basales se extinguieron durante la extinción masiva del pérmico triásico, el evento de extinción en masa más grande que ha ocurrido, conocido como la gran mortandad. Los grupos que sobrevivieron a este evento evolucionaron durante el triásico para convertirse en lo que son esencialmente los grupos de insectos modernos que viven hoy en día. La mayoría de las familias modernas de insectos aparecieron en el jurásico, de 201 a 145 millones de años atrás. No puedo dejar de mencionar que durante el periodo pérmico se originaron los escarabajos, el orden de los coliópteros. En la actualidad este grupo incluye por lo menos 370.000 especies, lo que corresponde al 40% de las especies de insectos y al 30% de todos los animales. Se dice que John Aldane, fundador de la genética de poblaciones, dijo que evidentemente dios tenía una desmedida afición a los coliópteros. Los coliópteros del pérmico consumían la materia en descomposición y hongos, pero en el triásico incluyeron en su dieta a las plantas dominantes, tanto coníferas como cicadasias. Más tarde, entre el jurásico y cretácico, agregaron a las plantas con flor. Si las plantas generaban sustancias repelentes, la fisiología de los coliópteros tomaba contramedidas o simplemente consumían partes no protegidas de las mismas plantas. De esta forma, se diversificaron hasta tener una variedad asombrosa. Se han encontrado restos de materia fecal de dinosaurios herbívoros con pruebas de actividad de los coliópteros. Entre el terciario y el cuaternario, un importante grupo de escarabajos, los estercoleros o peloteros, se desarrollaron en relación a los ecosistemas de pastizales, procesando la materia fecal de los grandes pastadores. Esto ocurre todavía hoy en día en África, donde son cruciales para los procesos de renovación en el ecosistema. Fueron también un elemento fundamental en América del Sur y la Antártida, cuando existían los grandes componentes de la megafauna. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Se me cuidan un montón.